Hola a todos, bienvenidos un día más al canal Y bueno, hoy vengo con otro vídeo de compra Una nueva compra mensual Ya me tocaba hacer la compra, así que Bueno, es una compra de Mercadona Y bueno, os explico un poco Hoy os traigo un vídeo de compra Bueno, digamos una compra diferente Porque lo que me he limitado a comprar es Bueno, pues lo que compro por gordo, ¿no? He comprado otras cositas que ahora veréis Pero lo que viene siendo Las cositas que utilizo para los menús semanales No he comprado nada He comprado alguna que otra cosa De productos de carne y algo de fruta Y cosas que me hacían falta Porque no tenían nada, nada, nada Entonces ya que hacía la compra, pues lo he pedido Pero eso quiero dejarlo para hacerlo por semana Las cositas de planificación del menú semanal Y hacer la compra Porque os quiero grabar unos vídeos Donde poder facilitaros la compra El menú de la semana Con la compra, el presupuesto Y para que tengáis las listas de la compra y demás Entonces, bueno Voy a empezar Voy a intentar hacerlo por categorías Porque así veis la compra mejor Yo lo hago más rápido Porque estoy aquí en la cocina ahora mismo Que son las 4 de la tarde Con 40 y tantos grados Entonces, bueno Pues me voy a dar un poquito de brisita Porque si no Lo último me vais a ver como medio derretía Así que vamos a empezar por la compra Y eso Os voy a dejar los precios por aquí Por alguna esquinita de la pantalla Y vamos a intentar hacerlo por categorías Así que vamos a empezar por las bebidas Bueno En este vídeo de compra Vais a ver cositas Muchos guarroneteos Refrescos En fin Que ahora os explicaré Porque la verdad es que Ya en el último vídeo que habéis visto Que bueno Os lo estoy editando hoy Pero Ahora está tardando un poquito Los vídeos en llegar Lo sé Y bueno Voy a ver si puedo limitar A un vídeo por semana Como mucho Dos Porque os estaba grabando Tres vídeos a la semana Y la verdad es que me es imposible Ahora mismo con la bebé Mi hija También se me ha juntado La última semana de cole Que ha sido Una locura Una locura Entonces Bueno Esto ya lo os explicaré En otro vídeo Pero hoy me voy a centrar En la compra Y Deciros que Bueno Como quiero arreglar La parte de arriba Donde nosotros pasamos El veranito Pues Tengo que poner ya El frigo a funcionar Nosotros tenemos Un frigorífico En la parte de arriba En Bueno Pues en la zona De recreo De nosotros Y He comprado Pues cosas de refresco Para tener Arriba y abajo Así que vais a ver Pues muchos guarroneteos De cositas De chuchería De helados Y de cositas Entonces bueno Los helados de momento Los he metido en el frigo Porque Claro Hemos llegado con la compra Ha sido un poco locura Te la entregan Deciros que Es una compra online Sigo con la compra online Porque Para las cositas estas La verdad es que Me viene estupendo Y es que de algunas cosas Vais a ver que compro Mucha cantidad Y entonces yo para esto Necesitaría dos carros En el supermercado físico Y necesitaría una tarde entera Para hacer toda la compra Entonces Pues bueno Pues vamos a empezar Con los refrescos Y bueno De refresquitos Y cosas de Lo que son Bebidas No solo refrescos Sino bebidas He cogido Dos packs De estos De zumos De fruta Sin azúcares añadidos A que son los que Toma mi hija Estos son los que más Le gustan a ella Y la verdad es que Pues los compro a pares Porque ahora ella De vez en cuando Un zumito fresquito Se toma Sobre todo pues Arriba en la piscina Y demás Para las meriendas Y demás Y picos labios Que nosotros le decimos Esto lo vamos a poner Por aquí Le he cogido también Estos zumos Para probarlo Bueno estos son No son zumos Son más bien Refrescos Sin gas Para ella Para lo mismo Para cuando nosotros Hacemos Los picoteitos Y demás Que nos tomamos Un refresquito Pues para que ella Tenga también Pues unos refrescos Le he cogido estos De naranja Estos me imagino Que son similares Al Simon Light Y al Sunni Que a ella Le gusta bastante Entonces le he cogido Esto para probar Le he cogido Dos también Porque bueno Recordad que Vais a ver Mucha cantidad de cosas Pero porque Es una compra Mensual Bueno Ahora he cogido De estos De yogur De estos bebidos De fresa y platano También he cogido Dos Porque a mi La verdad es que Ahora para los desayunos Y demás Hay veces que no me apetece Café Yo me levanto Muy temprano Por la mañana Me tomo el café Porque ya Bueno A esa hora Suele ser más fresquito Ahora mismo No va a ser más fresquito Porque ahora mismo Ya entramos En una época Por lo menos Aquí en la zona Donde yo vivo Que durante la noche No le da tiempo Ni siquiera Al asfalto De enfriarse Vamos De la calor que hace También hemos cogido Dos Batiditos De estos De chocolate Lo mismo Para los desayunos O para alguna merienda Por eso Porque yo ahora mismo Pues cuando me tomo La tostada Hay veces que el café Calentorro Como que no me entra Entonces pues Con estos fresquitos Y luego De refrescos En latitas He cogido Hemos cogido muchas Porque Mi marido Se lleva una latita Al trabajo Y bueno Pues he cogido Cuatro paquetes Porque Para que me dé Para todo el mes Así que he cogido Dos de estas de naranja Estas son Marcas Hacendado Dos de refresco De naranja Y también He cogido Dos de cola De estas así Dos de cola Y luego De refresco De botella Pues hemos cogido Seis de estas De cola Que a mi la verdad Es que me gustan Las veo bastante Aceptables Y la verdad Es que A mi Yo las veo Bastante buenas Y son pues Muy baratitas No sé si salen Vamos Lo veréis en la pantalla Pero creo que salen A 80 céntimos Bueno Pues con las bebidas Hemos terminado Vamos a pasar A la próxima categoría Pero antes de pasar A la próxima categoría Se me olvidaba Comentaros Que he cogido De estos He cogido Dos De té al limón Y de té De melocotón Esto es Bueno Vienen sobrecitos Vienen 12 sobres En cada cajita Y la verdad Es que a mi me ha parecido Interesante Porque yo suelo comprar El té al limón Este de Que es Pues el parecido Alnesty Y la verdad De mercadona Y la verdad Es que fresquito A mi me gusta muchísimo Y entonces Para no comprar Tanta botella Porque me voy a quedar Sin sitio para almacenar Lo que he hecho Es que he cogido Esto Para hacerlo Yo aquí en casa Y bueno No sé Ya os contaré Como me va La verdad Es que lo he visto Interesante Porque esto Te lo preparas En un momento Y no tienes que tener Tanta botella En el frigorífico Enfriando Ni nada Sino que te coges Hielo O lo que sea Y ya te lo enfrias En el momento Así que he cogido Dos cajitas De estas también Que también es para hacer Bueno pues Bebitas Bueno pues ahora Vamos a ir con El tema de los refrigerados Y cositas así Para guardarlo Bueno He cogido Este paquetito De Queso de Burgos Natural A nosotros Nos gusta mucho Así fresquito La verdad A mi me gusta mucho También en algunos desayunos Con dulce Este de frutas Y demás La verdad Es que fresquito Entra muy bien Y luego De yogures Y postres De estos He cogido Pues un pack De estos De flanes De vainilla He cogido También Gelatina De fresa He cogido Dos packs De estos De Natillas De vainilla Y luego He cogido Un pack De yogures De estos De sabores De estos Que vienen 16 Ahora De quesitos He cogido Este tipo Burger Para Que viene Como Queso fundido Pone de burger De queso fundido Este no lo he probado Yo nunca Pero bueno Es tipo De este cheddar Que viene Pues el fundido De encima De las hamburguesas Luego he cogido Un taco De emmental Que nosotros Lo usamos mucho Pues para todo Lo que va gratinado Para las pizzas Y demás He cogido Un paquete De queso jabartí Que a mi Me encanta Para mi El queso jabartí Es un vicio Vaya Y luego He cogido Un paquetito De edad Lo mismo Yo el edad Lo utilizo Por ejemplo Para algunos Tipos de sandwich Lo utilizo También Lo utilizamos Para la pizza Lo desmenuzamos Y se funde Super bien Y para gratinar También lo utilizamos Es un queso Que bueno En relación Calidad Precio Está bastante bien Y trae Pues bastante cantidad Trae 300 gramos Bueno Pues esto Por aquí Y ahora De carne De carne He cogido poquito Porque lo único Que he cogido De carne Ha sido Más que nada Para el fin de semana Para aviarme Para aviarme El fin de semana Y bueno Y a lo mejor Pues aviarme Un poco También Para durante Algunas comidas De la semana Y eso Y he cogido Más que nada Para aviarme También el fin de semana Y pues para Durante la semana Porque ya que Hacía la compra Me parecía una tontería Tener que ir Por ejemplo El lunes A volver a comprar Otra vez Así que Con todo lo que he comprado Me aviaré Y a ver Que menú sacamos Os lo publicaré El menú también Dentro de este vídeo Por eso estoy Corriendo tanto Para que no se haga Demasiado largo Bueno Pues de carne He cogido Pinchito de pollo He cogido Esta bandejita De pavo a taco Que está buenísima Y he cogido Un pollo entero Porque bueno Veréis Me he quedado Sin pollo En plan Para hacer pucheros Y demás No está Ahora mismo La cosa Como para pucheros Pero mi niña Mi niña Sigue comiendo Pucheritos Aunque sea En verano Porque nosotros Ponemos el aire En el salón Y a la hora De la cena Y la verdad Es que Seguimos De vez en cuando El padre y yo Menos Pero la niña De vez en cuando Pues unos fideitos Y detrás Algo fresquito O un segundo De lo que sea Un pollito empanado O algo Le seguimos poniendo Y bueno Hasta aquí De carne Y bueno No lo de más Que he cogido Así del refrigerado Ha sido Esta masa De hojaldre Que la quiero Pues O bien Para hacer empanadas O bien Para hacer Pues croissanes Que vienen aquí En la portada Quiero intentar Hacerle a mi niña Unos croissanes Pequeñitos Que a ella le gustan Muchísimo Y aquí ya en Mercadona No los encuentro La verdad es que antes Yo lo compraba En Mercadona Pero ahora Pero ahora no Los han quitado Y ya no los venden Y son unos croissanes Mini Chiquititos Que pudisteis ver En la compra En una compra Anterior que hice En Carrefour Y van El culito bañado De chocolate Y quiero intentar Hacérselo A ver Que tal me sale No sé si lo haré O Vamos Simplificaré Y haré una empanada Ya veros Veremos Bueno Y los siguientes De refrigerado Que he cogido Han sido Estos tres Paquetitos De jamón Bueno Más que jamón Es paleta curada A mi la verdad Que esta paleta Me gusta bastante En cuanto Por ejemplo A los desayunos Entonces He comprado tantas Porque quiero dejar Para aquí abajo Para este frigo Y para subirme Arriba Porque Nosotros Ahora en verano Pues sobre todo Los fines de semana Pues hay veces Que a lo mejor Este año Nos estamos subiendo Bastante menos Porque tenemos A la pequeñita Pero otros años Nos hemos subido Desde muy temprano Y ya hemos desayunado Allí Porque la verdad Es que arriba Por la mañana Se está Pues un poquito Más fresquito Que lo que es aquí Entonces desayunamos Al aire libre Y demás Y lo quiero pues para Subírmelo Al frigo De arriba Por eso He comprado tanto Bueno Pues dejarme Voy a guardar ya Estas cositas Y seguimos Con lo siguiente Bueno Y ahora vamos a ir Pues un poquito Con cositas así De despensa Bueno Y no me puede faltar La leche de mi niña De esta de fibra También La leche Para nosotros Leche normal De esta semidesnatada Este mes También he cogido Con la K Porque bueno Teníamos un montón Pero ya El bote Se va Agastando Pero esta vez No he cogido El bote grande Porque la verdad Es que prefiero Que esté pues más fresco El bote grande A mi hija Yo le voy echando Una cucharadita Y mayormente La que toma alcohol En casa aquí Es ella Porque a mi No me gusta la leche Y Bueno pues Mi marido Alguna vez Con cereales Se toma algo Pero muy De tarde en tarde Entonces Esto para ella Va más que de sobra Luego también Hemos cogido El café El café Pues hemos cogido Dos de descafeinado Para mi Y también he cogido Dos paquetes De café natural Para mi marido También hemos cogido Este mes también Las tortitas de maíz Que a mi hija Le han encantado Yo normalmente Se las suelo poner Para las meriendas Le pongo una tortita Y le pongo Algo más Le pongo algo de fruta O un yogur O le pongo también A veces Todo eso Y un poquito También de embutido En fin Ya no sé Si habéis visto Alguna vez Alguna merienda En algún vídeo Yo las meriendas Se las suelo poner Muy surtidas También he cogido No me puede faltar La levadura Para el pan Que esta es la que yo utilizo Levadura seca De panadería Luego de picos Hemos cogido Los Crissini Ya compré Estos en Mercadona Pero no tienen Nada que ver O sea Están buenos también Pero como los de Mercadona Que yo no he probado Ninguno La verdad es que Están muy buenos Estos picos Luego he cogido Picos Normales De estos también He cogido Una lata grande De atún En aceite De oliva Me dijisteis Mucha Que el atún Lo voy a decir Por aquí Porque Bueno Para que Todas las que me veis Pues lo sepáis Yo no lo hago Porque a mi No me No tengo la necesidad De congelarlo Pero mucha Me habéis dicho Que congeláis La mitad De la lata Y os resulta Muy bien Para mantenerlo Siempre fresco Mientras que Os lo queméis Porque claro Evidentemente A ver Esto trae 900 gramos Que traerá menos Peso escurrido 650 gramos De atún A ver 650 gramos De atún Pues si no gastáis Mucho Pues se os puede Echar a perder Pero bueno De normal De normal Os diré Que el atún Si no le falta El aceite La verdad Es que no tiene Por qué estropearse A mi Me aguanta muchísimo Y yo no tengo La necesidad De congelarlo Porque gasto Muchísimo atún Yo en casa El atún Lo gastamos Bastante Entonces No tengo que congelarlo A mi me aguanta Perfectamente Bien Y bueno Pues esta vez Hemos cogido La lata grande En aceite de oliva Hemos cogido También Un buen Tardo De aceitunas Estas son Yo normalmente Compro las chupadedos Pero esta vez He cogido Estas Que me parecieron Que tenían Bastante buena Pinta Son aceitunas Tradicionales Verdes Al natural La variedad Ojiblanca La verdad Es que tiene Muy buena pinta Son de estas Tipos Alineadas Hemos cogido También Uno Altabuces Aquí le decimos Chochito A esto No se como le llamáis Vosotros En vuestro sitio Pero aquí se le dice Chochito De toda la vida Bueno Esto fresquito Esto si que lo quiero Para arriba Ya aquí van apareciendo Algunas cositas Que las quiero Para el tema Piscina Luego también He cogido Una botella De vinagre Que ya me queda Poquita Y también La he cogido Porque quiero Rellenarme un tarrito Para llevarme arriba Y también Hemos cogido Una bolsa De esta De monodosis De ketchup Esto también Lo quiero Para el frigo De arriba Porque La verdad Es que Esto para arriba Viene muy funcional Y muy práctico Porque viene en monodosis Es bastante limpio Tú coges Lo que necesitas Y ya está Y no tienes que tener El bote allí Siempre abierto Porque claro Esto lo usamos Nosotros En alguna cena Puntual Nosotros no siempre Cenamos arriba Pero a mí Ahora en verano Me gusta tener Bastantes cosas arriba Por si algún día Que haga fresquito Se nos antoja Y cenamos arriba Y arriba Pues hacemos todo Ya bajamos Solo para dormir Entonces hemos cogido Uno de ketchup Uno de alioli Y uno de mayonesa De esta normal Luego también Hemos cogido Dos paquetes De azúcar He cogido también Un paquete De zanahorias Que ya no me quedaba Ninguna Y entonces Estas cosas Son Veréis Lo que me refiero Es que Por ejemplo A zanahorias Y verduras Y demás A eso me refiero Que es lo que voy a ir Comprando por semana Digamos que los productos Frescos Que vaya a utilizar Para hacer las comidas Semanales Pero en esta compra Lo que he hecho Es que como la hago Online y demás Lo que quería era Hacer El acopio De todas las cosas Que compro Por muchas cantidades Porque son cosas Que las necesito Como vais a ver ahora Las harinas La leche Las bebidas Entonces todo eso Es lo que hago Online Y ahora ya lo hago yo Tranquilamente Durante la semana Cuando agote Despensa Que tengo todavía Cosa Y quiero agotarlo Entonces ya Es lo que iré yo Comprando semanalmente Ya lo iré viendo En los vídeos Como me pienso Planificar Y bueno Ahora he cogido Esto hoy Porque no me quedaba Ninguna Ninguna Y yo la verdad La zanahorias La gasto muchísimo Entonces pues zanahorias Y también He cogido Bananas Porque no nos quedaban Tampoco Y la verdad Es que mi niña Pues de vez en cuando Me pide un platanito O una banana Y a mi me da cosa No tener Así que por eso Ya lo tengo Pero de normal Yo lo que quería Era los productos frescos Es ir comprándolos Semanalmente Bueno y ahora De aperitivos Hemos cogido Un paquetito De estos De cóctel Rodeo Esto está buenísimo Esto si no No queréis Caer en la tentación Perdón No comprarlo Porque es que Esto es un vicio Esto es un vicio Esto está buenísimo Yo como este Me gustó bastante Pues he probado También he cogido El crunchy Que también Son frutos secos A ver Esto sano No es ¿Vale? Esto no es Nada sano Pero bueno Todo en su justa medida Pues se puede Hacer llevadero Entonces Eso es lo que Vamos a hacer Nosotros Viene el veranito Y oye Pues de vez en cuando El fin de semana Una cosita de esta Con un refresquito En la piscina Consumimos Así que hemos cogido El rodeo Y el crunchy He cogido también Un paquetito De torrenos Lo mismo Esto no es nada sano Pero muy rico Y luego Hemos cogido Un paquetito de estos De patatas de jamón Y otro De aperitivo De este Combinado Esto lo queremos Pues para el tema Del piscinero Bueno y ahora Vamos a ir con Los helados Tema helado Pues tema helado Mirad He cogido Unos mini de nata De estos tipos Sandwich Que están Muy 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 ricos Y lo mismo Hemos cogido Bastantes heladitos Porque queremos Compartirlos Entre abajo Y arriba Nosotros No solemos comer En casa helado A diario No solemos comer Ahora mismo Después con las calores Pues igual Si después de comer Pues no comemos Un heladito Pero más que nada Pues para el fin de semana El fin de semana Sí porque oye El fin de semana Es fin de semana Aquí Yo no sé Donde vosotros vivís Pero aquí Te pasas ahora El verano Ahora viene Una ola de calor De hecho No es que venga Es que aquí ya ha llegado Nosotros ahora mismo Aquí podemos tener Muy bien Pues cuarenta y tantos grados No sé Los tantos Cuántos serán Pero que ahora mismo Telita Entonces La verdad es que Hay veces Que no se puede salir A la calle No se puede salir A la calle Y como no podemos salir Pues en casa Pues no Yo Lo que hago es que No me privo De estos caprichos Como no puedo salir A la calle A comerme un helado Pues me lo como en mi casa Me cuesta más barato Desde luego Y estoy más cómoda Pero bueno Vamos a lo que vamos Entonces Los mini de nata Los croc and shock Estos de vainilla Que están Buenísimos He cogido también Unos conos De estos de vainilla Que también Están muy ricos Esto por aquí Y luego Mirad A mi se me antojó Comprarme Una barra De esta Que es pues Las barritas de corte De toda la vida El cortecito De helado Aquí no lo pone No A lo mejor Le digo corte Yo nada más Pero bueno Aquí nosotros antes La verdad es que Cuando yo era Chiquitita En casa Pues en casa No había Por ejemplo La pila de helado Que acabo yo de sacar Si por lo menos En la mía Yo no sé En los de los demás Pues no sé lo que había Pero en la mía Mi madre lo que hacía Era que compraba Una barrita de esta Y nosotros Con Estas galletitas De oblea Pues nos hacíamos Los cortes de helado Y la verdad es que Se me antojó El otro día Y volví a Atrás En el tiempo Y por qué no Pues me cogí Un cortecito De helado Que está muy rico Y la verdad es que De vez en cuando Pues cambia Y gusta mucho Este para el diario Por la verdad que está bien Y es bastante económico Vamos que No sé si vale Lo pondré aquí el precio Pero me parece a mí Que valía Un euro Noventa Cosas así Más o menos Bueno Y ahora También hemos cogido He cogido Una tarrina De vainilla Y he cogido También Esta de chocolate Y Esta tiene chocolate Y con trocitos Y esto Lo hemos cogido Juntos Con Unos barquillos De estos De chocolate He cogido También Un paquetito De almendras Molidas Y he cogido También Dos Spray De nata Montada Esto lo queremos Pues para el fin de semana Cuando se nos tercien Hacernos pues Unas copitas De helado La verdad es que Por aquello que os digo Que cuando nosotros La verdad es que ahora Y con el bebé Salimos poco Entonces Pues los caprichitos Estos Pues nos los damos en casa Y la verdad es que Nos cuesta más baratito Porque las copas De helado En la calle Se ha puesto Pues como todo Carísimo Bueno pues voy a guardar Los heladitos Y seguimos con otra cosita Bueno Ahora Las harinas De harina de esta Traigo cuatro paquetes ¿Vale? Que es lo que yo suelo gastar En el mes No lo gasto todo Completamente Y eso que ahora Estoy haciendo Más pan Porque bueno Como sabéis Le estoy haciendo las bienes Que se lleva mi marido Al trabajo Y la verdad es que Bueno pues estoy haciendo El taco de pan Diario Que hacemos En la panificadora Para comer en casa Y luego aparte Una vez en semana Le hago las bienes Estoy probando Hacerle las bienes así Y la verdad es que Él Dice que están Bastante bien Yo lo que hago Es que le hago las bienes Una vez en semana Se las relleno Se las congelo Bien Plastificadas Y demás Para que no le entre Porque lo más importante Es que no le entre Humedad al pan Porque si no ya Pues eso ya no está igual Y es lo que hace Cuando se levanta Se suele levantar Sobre las 5 de la mañana Pues se saca El bocata Ya que está relleno Y envuelto Y todo Y de ahí pues Se lo mete En su mochilita Que él lleva Al trabajo Y la verdad es que Cuando se lo come Está totalmente descongelado Y óptimo Para consumir Así que La verdad es que Así pues A mí me ahorra Un poquito de trabajo Porque no es lo mismo Tener que hacer Las bienes a diario Para que se las lleve Lo más tienda posible Y la verdad es que Pues me organizo Muchísimo mejor Y bueno Y también por aquí De despensa Pues La garrafita De 5 litros De aceite Pues que no puede faltar Yo no gasto 5 litros De aceite En el mes Pero sí que es verdad Que cuando no la compro Tengo a mitad de mes Que comprarla Porque Pues Más que nada Me va quedando Ahí en la despensa Media garrafita Entonces luego A mitad de mes Tengo que comprar Pues la garrafa ya Para O sea que Más o menos Cuando llegue Último de mes otra vez Sí De julio Yo tendré Pues media garrafita Así que Tendré que seguir comprando Porque eso Lo que viene gastando Es Pues Más o menos Eso Una media garrafa O así De aceite Bueno Pues vamos a seguir Ya con lo siguiente Bueno Seguimos Y por aquí Lo que tengo Son las cositas Que me hacen falta Para Pues mi niña Para mi bebé Tenemos Los pañales Yo ya le he cogido A ella Le he cogido 4 paquetes De pañales La verdad Es que este mes He gastado Bastantes pañales De normal Gasto menos Me suena pañal Con 3 paquetitos O así Y a lo mejor Algunos me sobran Pero Esta semana De hecho Todavía no está Del todo recuperada Mi niña Me ha cogido Pues una especie De virus De gastonteritis Vómitos No ha tenido Pero sí que ha tenido Diarrea Y sigue con diarrea Le ha dado Fiebre altísima La verdad es que Ya no le da Fiebre Que por eso Tampoco Os he estado Subiendo vídeos Porque entre El final De curso De la hermana Y ella Con gastonteritis La verdad es que Era muy pequeñita Yo me asusté Bastante Porque le dieron Fiebre Ha tenido Fiebre De 39 Y claro Recordad Que bueno Justamente Hoy Cuando estoy grabando Este vídeo Que es sábado 24 Ha cumplido Los 5 meses Entonces La verdad es que Bueno Por eso también He gastado Y estoy gastando Bastantes pañales Entonces Bueno Pues yo ya le he cogido A ella La talla 5 No os asustéis Los que no Me conocéis O no conocéis No conocéis mi canal No os asustéis He cogido una talla 5 Y tengo una línea De 5 meses Sí Pero es enorme De grande Y la verdad es que Los pañales Todos le quedan pequeños Así que ya le he tenido Que coger La talla 5 Y bueno Pues hemos cogido Pues eso 4 paquetitos De pañales De botellas De agua Que es con lo que Yo le preparo a ella Subvivi Le he cogido 3 paquetes Si no recuerdo mal He cogido 3 paquetes De agua De esta Yo la utilizo de esta De Fonbella Me gusta muchísimo Con la mayor También utilicé Esta misma agua Y la verdad es que Me gusta mucho No me gusta cambiarle el agua Porque vaya Sé que coja otro sabor El biberón O lo que sea Ya se lo toma súper bien Y yo la verdad que De momento bien Y la compro siempre De la misma Y luego Le he cogido Una cajita De crema De arroz De esta De 4 meses En adelante Porque veréis Todavía ella No está Bueno No está preparada A ver Ahora No recomiendan Que la alimentación Complementaria Se inicie Antes de los 6 meses Pero La verdad es que Mi hija Pues como sigue Con diarrea Y en el médico Y en el médico No me mandan Absolutamente Nada Pues porque dice Que es muy pequeña Que no mandan nada Que no sé qué Total Que entonces yo le he cogido Una cajita De crema de arroz Para ver si le cortó Un poquito La diarrea No es que tenga Muchas 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 Deposiciones al día Pero si es verdad Que ella No termina de recuperarse Entonces quiero probar Y tampoco le va a pasar nada Porque yo con mi hija mayor Empecé la alimentación Complementaria A los 4 meses Y ella está ahí Más sana Que una peda Vamos Entonces Pues he cogido Esta cajita Para probar También pienso Que puede ser Por los dientes Por el tema De la boca Le está costando O no lo sé A ver Es que yo la referencia Que tengo Es mi hija mayor Porque mi hija Esperanza A los 3 meses Ya tenía Los 2 dientecitos Estos de abajo Ya los tenía A ella Le está costando muchísimo Que les rompan Pienso también Que puede tener La diarrea También por eso Porque esté a punto De romperle De los dientes Y demás Pero aparte El virus Lo ha tenido Porque la niña Ha tenido Una fiebre grandísima Y la mediatra Me dice Que Bueno Siempre que sea Fiebre de 38 No es de los dientes De los dientes Tiene que ser Una fiebre Que baje Sin necesidad De tomar Medicación Ni nada Así que Bueno Pues yo voy a probar Con esto A ver Que tal Porque la pobre La verdad Es que El tema culito Aunque no se le está Picando el culo Pero Claro Un poco rojito Si que lo tiene Y le puede doler Y le puede molestar Pues la verdad Es que quiero probar A ver Bueno Pues vamos a seguir Con Tema droguería Bueno Y seguimos Con tema droguería Cositas para mi bebé Pues Las gasitas Estas No tejidas Que la verdad Es que las utilizo Estas las utilizo En el baño Porque antes Las utilizaba Para todo Yo con esta Le daba Porque yo utilizo Para mi hija Yo para mi hija Tengo un protocolo De limpieza del culo Y la verdad Es que Así consigo Que no se le pique Y no se le escargue El culo La verdad Y me va muy bien Entonces yo con ella Lo que hago Es que primero Le retiro Todo lo gordo Con la toallita Luego le doy Con un poquito De agüita micelar Luego le doy Con un poquito De linimento Y después Su crema Y su pañal limpio ¿Vale? Y me va muy muy bien Así Entonces Utilizaba esta gasa Para darle El agüita micelar Y para darle El linimento Pero ahora Solo la utilizo Para el baño Para secarle Los pliegues Porque Salen bastante caras Entonces las he cambiado Por esto Ahora compro Discos de estos tipos De maquillantes Esto os lo digo Por si alguna mamá Os sirve O alguna Vais a tener un bebé Próximamente Pues no sé Truquillos que tengo yo A lo mejor os sirve Para ahorrar unos eurillos Porque es que esto La verdad Esto es A diario Entonces bueno Compro dos Esto trae 100 unidades Y la verdad Es 100% ologodón Hipoalergénico Y todo lo demás Entonces A mi Para esas cosas Esa homenestero Me va muy bien Porque yo voy cogiendo Un dígito de algodón Con uno Le doy El agüita micelar Cojo otro Y el linimento Y luego Pues su crema Normal en el culete Y punto Que la verdad Que me va Me funciona Súper bien Luego He cogido Dos paquetitos De toallitas De estas De tipo Pieles con tendencia Atópica Me gusta usarla Porque trae menos Perfumes Y menos jabón Y menos cosas Y con tan menos Traiga Mejor Bueno Luego Luego También Ya he cogido Papel higiénico De este Vc Porque yo Y mi hija mayor Lo utilizamos Después He cogido También Un paquetito De pañuelos Y he cogido Tres paquetes De estos De estos De servilletas Porque lo quiero Pues para tener Para aquí Y para tener Para el tema Del chalete Como os digo Y he cogido Tres Porque la verdad Es que este mes No sé si es que he gastado Muchas servilletas Me he dado un coraje Quedarme sin servilletas Porque la verdad Es que no sé No me gusta Quedarme sin servilletas Así que he cogido Tres paquetitos De estos De las más sin servilletas O de las más baratas La verdad Luego también Hemos cogido Un paquete De estos De papel higiénico Que cogemos El doble rollo Que ya está Súper Bastante caro Y luego De temas Sí también Para mí He cogido Un agua micelar Porque se me ha acabado Mi tónico Y bueno Y en la rutina Que yo hago de mañana La verdad Es que me gusta Pues después del jabón Y demás Que me doy facial Se me queda la piel Súper reseca Y bueno Pues esto Pues para reconstituir Y demás Viene súper bien Y muy fresquito Y la verdad Es que como te da Te da como un chute Para que te despiertes ¿Sabes? Luego he cogido también Este spray Porque Esto es para Es un spray Refrescante Tipo mentol De este tipo Como para Refrescar Para las piernas Cansadas Y pies Y es que últimamente No sé si por el calor Sencerar También el peso De mi hija Me duelen muchísimo Muchísimo Los pies Los tobillos Los talones Las pantorrillas En las piernas Entonces bueno Me lo he comprado Pues para más que nada Pues darme un chute Ahí después de la ducha Pues de Relajar las piernas Porque hay veces Que me duelen bastante Luego también he cogido He cogido esto Que creo que sí Es un rolón Esto es para Pues para las picaduras Esto refresca Y calma la piel Y es para El picor Alivio del picor Para las picaduras De mosquitos Pues viene aquí Picaduras de araña Mosquitos Mira incluso medusas Para la playa Y bueno Y tipo de hierbas Como las ortigas Y demás Y esto lo quiero Para mi hija Porque Mi hija mayor La verdad es que Es bastante Alérgica La picadura del mosquito Y cuando le pica Se le ponen unas ronchas Y además es que le pica muchísimo Se pone a llorar En fin Drama total Así que le he cogido Una barrita de estas Para tener a mano Para Porque siempre Le refresca un poquito Y le calma Y luego también Llega la temporada De Las sandalias Así que he cogido Este stick Antirrozadura Que yo tenía uno por ahí Pero ahora No doy con él No lo encuentro Y la verdad es que Esto para llevar en el bolso Te salva literalmente La vida Yo el que tenía De hecho Seguramente lo tendré por ahí Guardado en cualquier bolso Y la verdad es que Es buenísimo Porque rozadura Que tú te hagas Tú esto te lo aplicas Lo voy a enseñar Para que lo veáis Por si no lo habéis probado Esto es un tubito Es un rolón Y viene así ¿Vale? Y tú esto lo sacas Y te lo juntas En la rozadura Que te haya hecho El zapato Y esto crea Como una película Y yo no sé Lo que hace Pero que a ti La rozadura Ya no te molesta Ya no te duele Y no te tienes que poner Tirita Ni parches Ni nada de esto Por lo menos A mí Me funciona Súper bien Yo Ha habido veces Que me he hecho rozadura Eso sí No esperéis a tener Tipos rozaduras Con sangre Sino que Cuando ya el zapato Tú estás notando Que tú dices Uy Me va a hacer Seladura Ahí es cuando Te lo tienes que poner Y ya te pones el zapato Y la verdad es que A mí me funciona muy bien Y siempre me gusta Llevar uno en el bolso Y ahora con mi hija Pues también Porque Ella algunas veces También Yo siempre le pongo calcetines Y ahora cuando le pongo Algún zapato Que no lleva calcetines De momento Le hace cualquier rozadura Así que esto Por aquí Luego ya En el tema Para lavadora y demás Pues he cogido Un detergente De prendaje delicada Para Yo con esto Lavo la ropita De mi bebé Y bueno Ropitas que tenga de lana Ahora mismo Lana no tengo Porque ¿Quién se va a poner Ahora mismo un jersey de lana? Ahora que está cayendo Luego El suavizante de talco Que no me puede faltar Que es el que yo utilizo Porque me gusta que La ropa blanca Y la ropa de mis niñas Huelan a esto También he cogido Una bolsa de basura Esta la quiero para arriba Que ahora os explicaré La voy a dejar por aquí Para explicaros ahora El tema De este tema He cogido Estas tabletas De cisterna Estas son Las tipo Efecto lejía Las hay también Efecto antical Pero las antical Son azules Y a mi me dejan Siempre como unas marcas En el En el En el En el En el Que no me gustan Se me queda El chorreón Como azul ahí No me gusta Para nada Que se quede Entonces he cogido Esta a ver Que tal me funciona Y las quiero Porque Veréis Mi niña Ya va al baño Sola La mayor Entonces Ella va al baño Pero todavía no atina A acordarse De que tiene que tirar De la cisterna Entonces cuando yo Me acuerdo De ir a revisar Pues aquello Ya lleva allí Bastante tiempo Y entonces Digamos que Lo quiero pues Para que en el momento Que se accione La cisterna Quede como lejía Y la verdad Es que no se acumule Tanto sarro Digamos Suciedad Y demás En el En el En el Así que Lo quiero para eso Para desinfectar Un poco así Más Y que quede El El váter Así como más Desinfectado En el momento Digamos Bueno Por aquí El multiuso Con lejía Que es el que yo utilizo Pues para los baños Para desinfectar En la bañera A mis hijas En fin Esto es un poco Para Para un montón De cosas Lo utilizo Luego también He cogido Un multiuso Desinfectante Este también Lo mismo Lo quiero Para Para la zona Esto pone Que elimina El 99,9 De las bacterias Y hongos Lo quiero Para llevármelo Arriba también Y luego He cogido Esto se me antoja Cogerlo Esto antes Yo lo compraba Mucho Pero bueno Luego dije Para que voy a comprar Agua para la plancha Que es un dinero Martirado Innecesario Pero esta vez Oye Se me antoja Comprar agua Para la plancha Para que le deje olorcito ¿Sabéis? Entonces Pone que previene la cal Y he comprado Dos botellitas De estas De agua Para la plancha Y trae perfume Y ropa limpia A mi la verdad Es que cuando estoy planchando Me encanta El olor Que deja esto Y lo he probado esta vez Esta vez Digo bueno Voy a echar dos botellitas De estas De agua De estas Y bueno Sí Me queda una cosita Para enseñaros Bueno Lo siguiente Que tengo aquí Para enseñaros Es esta Arena de gato Antibacteria ¿Yo tengo gato en casa? No No tengo gato en casa Pero Cuando nos vamos al tema De la piscina Que ya os lo enseñaré Nosotros tenemos Tenemos una casetita De tipo como Pues podemos decir Que es como Un almacén Donde guardamos Cositas Pueden ser De allí Del huerto De la piscina Y de estas cosas Entonces Tenemos Un váter Seco ¿Vale? Para la niña Porque la niña No se hace nada Pero cuantito Que la subes arriba Mamá Pipí Mamá Popó Bueno Pues mi marido Ideó De hacer un bate seco Que ya os lo enseñaré Por eso quiero El desinfectante Para desinfectarlo A diario Y bueno Nosotros lo que hacemos Es que Usamos Las bolsas estas Sí Yo sé que Alguna vez Vais a decir Ay Es que tiran Muchas bolsas De plástico Hija Es que Todo el mundo Tira bolsas De plástico Para cambiar Lo de las bolsas De plástico Pues haría falta Una buena reforma Y la verdad Es que ahora mismo Pues es así Y nosotros Pues solo estamos Allí el fin de semana Y entonces Utilizamos Esto Quiero probar Porque sé Sé que existe Lo que pasa Que ahora mismo Pues no No he caído Yo en la cuenta Pero Quiero probar Un tipo de bolsas Para arriba Que sean bio O que sean compostables Que sé Sé Que puede Que las haya Pero bueno Esta vez No me he acordado Las he comprado De estas Para que os quedéis Tranquilas Algunas Decir que Bueno Nosotros no tiramos Bolsa de estas A diario Sino que Solo es A lo mejor Un pipí De la niña Cada 15 días A lo mejor O cada Un montón de días Pero Lo que hacemos Es ponerle Una bolsita Al bate seco Le ponemos La arenita De gato Para que absorba Los líquidos Y demás Y ya Puesto A la basura Así que Así lo hacemos Porque claro Si yo tengo que bajar Con mi hija A las escaleras Aparte de que Nos vamos a matar Un día Cada vez que la niña Se hace pipí O se hace popó Que es cada vez Que la subimos arriba Porque a ella Se le olvida De hacerlo aquí abajo Cuando sube Pues los niños Pues son así Entonces bueno Pues lo tenemos Para eso Ya os lo enseñaré Que está muy gracioso Y muy burrado Bueno chicos Pues esto es El final De toda la compra A ver que os parece Como os digo Ya os iré Actualizando Semana a semana En el vídeo Semanal Que tendréis Porque eso sí Deciros que Como mucho vais a tener Un vídeo semanal O dos Porque no me da La vida Para más vídeos La verdad es que Lo intento Pero no Ahora mismo No puedo Y la verdad es que Siempre sabéis que me gusta Daros contenido Un poco así De calidad O yo pienso Que doy contenido De calidad Y la verdad es que Pues necesito mucho tiempo Para grabar y demás Así que prefiero Grabaros un vídeo Bueno Que no Tres Pues malos Y así a grabar Lo que Lo que me venga en gana Así al tuntún La verdad es que No me gustaría Llegar a eso Así que bueno Pues ya me diréis En los comentarios Que os ha parecido Esta compra Así que bueno Si este vídeo Se me queda cortito Os meteré El menú semanal Si se me hace muy largo Ya os autorizo La próxima semana ¿De acuerdo? Así que bueno Yo me despido Y deciros que Muchísimos besos A todos Gracias por apoyarme Enormemente Y gracias a vuestros comentarios Tan cariñosos Que me dedicáis En cada vídeo Y bueno Suscribíos al canal Si no lo habéis hecho Dadme like Y nos vemos En el siguiente ¡Chao!